El Señor de la Cámara Si, the Christmas dressing. ¿ lungas? Si, the Christmas dressing. ¿ lungas? se ponió atrás de voz y no dio tu fe este fuente este fuente este fuente ¡Este es el arco! ¡Que acabó nuestro reto! ¡Se lo saque! ¡Para cantar! ¡Este es el arco! ¡Esta es el arco! ¡Que no dio lo igual! ¡Se la traje! ¡Se la hija! ¡Se lo saque! ¡Este es el arco! ¡Esta es la pata! ¡Que se lo ve la Boba! ¡Que acabó nuestro reto! ¡Que salí! ¡Este es el arco! ¡De qué volte! ¡De qué volte! ¡D slips en ocasión! ¡De las ganas! ¡Qué os trajime ahora bien! ¡Mi fiancilla de dirigido en chaseres! ¡Qué sonido!